Mágica Aventura Desafió la cordillera. 70 mujeres, entre ellas la boliviana Denise Anginés, alcanzaron la cumbre en las montañas más altas de los Andes argentinos. Para poner en alto, nunca mejor dicho, en la cima, el nombre de Bolivia. Esta segunda edición se ha dado en el norte argentino, en Salta, donde hemos tenido la participación de alrededor del total de 80 personas, divididas en tres etapas. Y bueno, ahora nos proyectamos, con el éxito que hemos tenido, para hacer la tercera edición en Cusco, Perú. La montaña también tiene un lado muy romántico, muy femenino, un punto de vista muy hermoso, que viene a ser también un disfrute. Y nosotras las mujeres, digamos, podemos entrar a este ámbito desde un punto de vista muy propio del género. También en la capital del Benítez se celebra la fiesta de la Santísima Trinidad, que allí se llama Chope Fiesta. La esencia de esta celebración es la música, la alegría, el colorido y la juventud. Chope Fiesta, fiesta grande en idioma mojeño trinitario, es la mayor muestra de tradición, color y alegría en la ciudad de la Santísima Trinidad. Más de 10.000 bailarines, especialmente jóvenes trinitarios, participan de la Chope Fiesta, la fiesta grande, inundando las céntricas calles de la capital beniana, con su música, sus trajes plenos de color y bailes al son de las bandas o de las flautas y tamboritas que acompañan la singular belleza de la mujer beniana. En la Chope Fiesta son infaltables el jocheo de toros y el palo en Cebao. Este gran acontecimiento cultural es la mejor invitación para conocer la capital del Bení y sus bonitos atractivos turísticos. Esta semana hemos comenzado la entrega del mediodía de Mágica Aventura. Te invito a seguirnos por las redes sociales. Visita también el canal de Mágica Aventura en YouTube. Además, en el portal www.atv.com, llegando al mundo entero. Después de una breve pausa, seguimos con Mágica Aventura. Estamos en el mes del Mundial y Brasil como destino. Seguimos visitando las sedes del Campeonato del Mundo Brasil 2014. Fortaleza, en el nordeste brasileño. Playas e historia, una fantasía. En Fortaleza se juegan los partidos entre Uruguay y Costa Rica, además de Brasil-México. Momento de la despedida. Que te vaya bien. Hasta mañana. Mágica Aventura. 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 Gracias.